Sencillo, ya vimos los planos anatómicos, sagital, transversal y horizontal. Y ahora vamos a ver las líneas de tiro. A ver si quieres, soy playera. Y vamos a... Ahorita anda en off-season, anda en preparación tranquilo, ¿no? No anda ni en definición extrema, anda tranquilón. Vamos a ver las líneas de tiro. Entonces, recordemos, todo el músculo, todos los músculos tienen una parte donde se le llama origen y otra inserción. Entonces, el origen es donde inicia el músculo. Por ejemplo, vamos a ver, si quieres te pones de lado para ver el hombro. El hombro o deltoide, que sería todo el deltoide tiene tres cabezas. Entonces, sería todo esto, un aproximado, ¿no? El deltoide. Entonces, la cabeza, si alcanzan a ver, si quieren ponerse ahí. La cabeza anterior, aproximadamente, va aquí. La cabeza media. Esta es la posterior. Y esta, aproximadamente, es la media. Ok. Este es el músculo. El deltoide completo. ¿Por qué el deltoide es un, proviene de delta, que es como triángulo? Es un, aproximadamente, un triángulo. Ok. Y recordemos, la fascia. La fascia sería lo que cubre al músculo y separa cada parte del músculo, que es el posterior, medio y anterior. Ok. El deltoide tiene tres cabezas. Posterior, medio y anterior. Y vamos a ver las líneas de tiro, que es de donde inicia el músculo, que es la inserción, a donde termina, que es el origen, donde inicia y donde termina es la inserción. Entonces, la línea de tiro, del posterior, si se fijan, una flecha va aquí y va aquí. Y sobre eso, hay muchas fibras musculares. Va algo así. Y sobre esas líneas musculares, hay miofibrillas más delgaditas. Si han visto el músculo, son como fibras y dentro de esas fibras hay más, más, más. Supongamos que son estas fibras. Ok. Entonces, igual. Igual es el hombro medio. También va. Y el anterior. Origen e inserción. Y las líneas de tiro, sería una línea imaginaria que une al origen con la inserción. Y aquí va clave, es algo clave para nuestro entrenamiento. ¿Cómo entrenar? Aquí también nos indica la línea de tiro. Si se fijan. ¿Cuál es el mejor ejercicio para el hombro o deltoide medio? El músculo te indica, de cierta manera, cómo hacer la ejecución del movimiento. Y fíjense cómo va el deltoide anterior, cómo va la línea de tiro. Ahí. Si va, si se fijan, va hacia acá. Y se fijan el posterior. ¿Qué ejercicio puede ser para el posterior? Bueno. Mira. Fíjense cómo va. Entonces, hace el... ¿Por qué? Porque el músculo está anatómicamente. Si se fijan, viendo para allá, Henry, si quieres. Ve al espejo. Ahí. Fíjense cómo va. Si quieren venirse para acá para ver. Cómo va la línea de tiro. Aquí es un aproximado, ¿eh? Porque no se puede ver exactamente. Pero más o menos la línea de tiro es ahí. Y este es el hombro posterior. Entonces, sobre las líneas de tiro es importante saber los ángulos. Por ejemplo, vamos a trabajar lo que es...